Yo iba caminando y ellos me pararon. ¿Y por qué tú crees que te están acusando entonces? Yo me llevé un vehículo, yo no andaba en vehículo, yo estaba caminando. Pero supuestamente te encontraron en el intento. No, no, no. Yo iba caminando, salían de la principal de Vintervalle. Dicen que no es la primera vez que ustedes se dedican a eso. No, yo no. Yo no estoy apretado con eso. Yo no tengo problema con la justicia. ¿La primera vez, según tú? Yo esta vez. ¿Esa herida? ¿Esa herida? Ellos dándome bonitos. ¿Qué pedirán entonces a las autoridades? Yo soy inocente. ¿De dónde tú eres? Yo soy de aquí, de Macoray. ¿Cómo es el nombre tuyo? Raúl. ¿Raúl qué? Estrella. ¿Primera vez que te pasó la cosa? ¿La primera vez? ¿Primera vez? ¿Qué tú quieres hacer? Es el clave de tu asunto, yo no puedo tomar eso. Yo iba caminando, te dije de aquí, de San Francisco. Raúl, ¿eso que tú tienes en el cuello, qué es? En el cuello de mí. Me pusieron un machete. ¿A qué tú te dedicas? Comerciante. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién te refieren? ¿A quién te refieren? Cuando lo dicen ellos, te refieren mucho. Yo la amo y la comunidad.